Es muy fuerte ver esta película y va a ser mucho bien a muchos corazones, los va a llenar de mucha esperanza, de mucha fe, incluso de luz. Vas viendo como el Padre Pío toca corazones tan distintos. La película me ha parecido impactante, muy humana, muy cercana, me han tocado mucho los testimonios de las personas y la recomendaría porque creo que llega al corazón. La película la verdad es que me ha parecido increíble, la recomiendo a todo el mundo que la ve y especialmente a los jóvenes, porque tal vez este personaje del Padre Pío nos queda muy lejano, pero es actual como la vida misma. Un auténtico testimonio de fe y de esperanza, creo que esta película...